Creo que hablo por la mayoría cuando digo que nadie en ningún momento se pudo llegar a imaginar lo que llegó a causar un simple y aparentemente inofensivo juguete de los Minions que McDonald's sacó a la luz. En este video les mostraré grabaciones de este juguete, grabaciones de los padres de familia dando su testimonio del por qué deberían de prohibir este juguete y bueno, les mostraré aquí toda la polémica que pudo llegar a causar. Supongo que algunos ya conocen este caso y también creo que otros no, así que los pongo en contexto. Esto ocurrió en el año 2015, cuando la primera película de los Minions fue estrenada en todos los cines. Obviamente había mucha emoción por parte de los fanáticos de las películas de mi villano favorito y a toda esta fiebre de los Minions se sumó nada más y nada menos que McDonald's. Como todos lo saben, siempre que una película nueva se estrena, algunas empresas hacen colaboración con esta nueva película y en este caso McDonald's no fue la excepción. Ellos desde meses antes ya habían cerrado un contrato para hacer una colaboración con la gente de los Minions y en este caso la colaboración era que McDonald's sacaría algunos juguetes de los Minions, había alguna variedad de Minions e incluso todos dirían algunas frases. Vaya, el que conoce un poco de los Minions sabe que ellos hablan un idioma que no existe, aunque de repente algunas frases que dicen más o menos se asemejan a alguna frase del español o del inglés. Pero bueno, la colaboración fue esta y todo parecía indicar que todos saldrían ganando. Muchos niños irían a McDonald's para obtener su juguete de los Minions y a la vez que se le daría publicidad a la nueva película. Pero fue aquí cuando ocurrió todo el problema. Una vez que ya muchos padres de familia acudieron a McDonald's por estos juguetes de los Minions para sus hijos, fue cuando empezó toda la polémica. Resulta ser que algunos de estos padres de familia empezaron a notar que había un juguete en particular, el cual estás viendo en pantalla, que según ellos, el juguete dice claramente una mala palabra. Justamente la palabra que estás viendo en pantalla, la cual es una grosería muy conocida en inglés. Y esto más que tomárselo con humor o más que pensar que quizás ellos estaban entendiendo mal la frase y estaban exagerando las cosas. Más bien, este fue un tema muy serio, a tal grado de que muchos padres empezaron a grabar lo que decía el juguete para así hacer que más personas se enteraran de este caso y que no permitieran que sus hijos jugaran con este juguete de los Minions de McDonald's. Más bien, este es el juguete de los Minions de McDonald's. Los padres de familia pusieron una queja con McDonald's exigiéndoles que prohibieran este juguete de los Minions porque para ellos era claro que este juguete estaba diciendo una mala palabra. Ni siquiera era algo que ellos entendieran mal. No, para ellos era clara la frase de la grosería. Todo esto se hizo tan grande que llegó a los oídos de algunos noticieros donde incluso los padres ahí seguían afirmando que este juguete de los Minions decía una mala palabra y que si bien un niño quizás por su inocencia no captara del todo esta mala palabra un adulto sí la entendía y muchos veían esto como un mensaje subliminal como tratarle de inculcar a los niños una mala palabra sin que ellos se dieran cuenta. El juguete que incluye a McDonald's en su cajita feliz de los Minions está causando controversia. Varios consumidores aseguran que al apretar al Minion este dice what the fuck. Ahora bien, ¿cuál fue la contestación de McDonald's a toda esta polémica? Como todos lo saben casi siempre estas empresas cuando sufren una polémica de este estilo toman cartas en el asunto para quedar bien con los clientes pero en este caso no fue así. El comunicado que mandó McDonald's fue que ellos eran conscientes de que un número pequeño de clientes se habían quejado de este juguete de los Minions y que lamentaban cualquier confusión u ofensa a quienes hubieran malinterpretado sus sonidos y reiteraron que la acusación de que este juguete está diciendo algo ofensivo o una mala palabra no era cierta. Incluso aclararon que el lenguaje de los Minions es algo único, algo que no existe por lo que era imposible que el sonido que emitía aquel juguete fuera una frase de una mala palabra. En resumen, McDonald's les dijo a todos aquellos padres de familia que se estuvieron quejando, que hicieron sus grabaciones y que aparecieron en las noticias, que estaban exagerando y que se relajaran un poco. Al final, McDonald's decidió no retirar sus juguetes de los Minions hasta que se les terminaran o bien hasta que finalizara el mes de la colaboración. Obviamente a muchos papás y mamás no les gustó para nada esto, ellos crearon diferentes grupos para difundir que estos juguetes eran peligrosos para los más pequeños y bueno, una vez que finalizó la colaboración, toda la polémica por fin se terminó. Todo este caso me recuerda mucho a la fuerte polémica que ocurrió con la muñeca que hizo Hasbro de la película de Trolls, la cual tenía un botón secreto muy extraño y que una mamá se dio cuenta de eso. Igual si no saben de qué hablo, les dejaré el video de esto en la descripción. En fin, como lo dije al principio de este video, creo que nadie imaginó todo lo que llegaría a provocar este simple juguete de los Minions. Y tú, ¿qué opinas? ¿Crees que en verdad este juguete decía una mala palabra? ¿Crees que los padres tenían razón en quejarse con McDonald's? ¿O piensas que todo fue una exageración? Tus conclusiones, como siempre, las puedes dejar en la caja de los comentarios. Si conoces de un caso de este estilo o bien quieres recomendarme que hable de un tema para un futuro video, me puedes enviar un correo a la dirección que está apareciendo en pantalla. También te invito a que si puedes, apoyes el canal uniéndote a los miembros del canal. Una vez que te unas, obtendrás varios beneficios, como tener acceso a un directo al mes, el cual es exclusivo para miembros. Podrás utilizar todos los emojis o emotes personalizados del canal. Y cada que comentes algún video o que comentes en algún directo de YouTube, al lado de tu nombre aparecerá una insignia representando que eres miembro. Esta insignia puede ser de madera, plata, oro, mítica, en fin, dependerá de cuánto tiempo dures siendo miembro. Espero puedas unirte y apoyar este proyecto. Por cierto, un saludo a todos aquellos que ya son miembros del canal. Próximamente actualizaré la lista en donde aparecerán sus nombres en un futuro video. Si quieres aparecer en mi siguiente video, solo tienes que compartir este video en alguna de tus redes sociales y mandarme una captura de pantalla a mi Facebook de que así lo hiciste. Dale like a nuestra página en Facebook, suscríbete al canal y nos vemos en un siguiente video. Gracias por ver el video.